Cuando ya te fuiste de mi te reíste y también creíste que me iba a morir De quedarme solo sin tus caricias y sin tus besos llenos de pasión Cuando te marchaste de mi te olvidaste y ni imaginaste que la vida da Vueltas y más vueltas como la marea que un día llega y otro se va Y volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverás a mi en silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás arrepentida a mis brazos otra vez ya lo verás Cuando te marchaste de mi te olvidaste y ni imaginaste que la vida da Vueltas y más vueltas como la marea que un día llega y otro se va Y volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverás a mi en silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi en silencio como vuelven los recuerdos del ayer Y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás arrepentida a mis brazos otra vez ya lo verás ¡Gracias!